Quiero alabarte Jesús Quiero rendirte en oración Quiero tu presencia en mí Aleluya Tengo mil razones para exaltar su nombre Se levantó de la muerte Con su amor segura estoy Restaura mi ser Cada que vengo a sus pies Sana mi corazón Líbrame de aflicción Quiero alabarte Jesús Quiero rendirte en oración Quiero tu presencia en mí Aleluya Quiero alabarte Jesús Quiero rendirte en oración Quiero tu presencia en mí Aleluya Aleluya Su perdón Su perdón Tengo hoy Por gracia hija soy Su bendición Tengo hoy Conciada en Él estoy Gracias mi Señor Quiero alabarte Jesús Quiero rendirte en oración Quiero tu presencia en mí Aleluya Quiero alabarte Jesús Quiero rendirte en oración Quiero tu presencia en mí Aleluya Aleluya Quiero proclamar tu amor Vida eterna me dio Quiero darte gracias Por tu obra a la cruz Ignoro todo honor Quiero cantar tu amor Quiero alabarte Jesús Quiero rendirte en oración Quiero tu presencia en mí Aleluya Quiero alabarte Jesús Quiero rendirte en oración Quiero tu presencia en mí Aleluya Aleluya ¡Suscríbete en oración! ¡Suscríbete en oración! ¡Suscríbete en oración! ¡Suscríbete al canal!